Hola amigos, bienvenidos a mi canal.Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos la bella actriz Ander Chell. Ha estado bajo intensa atención de los medios. Últimamente entre las acusaciones que circulan. En el mundo de las revistas hay especulaciones de que Ander Chell ha decidido dejar de actuar e incluso rumores de que ha sido objeto de amenazas. Er Chell continúa su carrera como uno de los actores más destacados y populares de Turquía el hecho de que la bella actriz Ander Chell haya estado constantemente bajo vigilancia de seguridad. Últimamente ha sido una sorpresa para sus fans y seguidores esta situación se ha convertido en un tema de amplia especulación y curiosidad en el mundo de las revistas las razones detrás de las medidas de seguridad de Ander Chell y las historias detrás de esta situación siguen ocupando al público si bien Ander Chell continúa su carrera como uno de los actores más conocidos y populares de Turquía el aumento de la fama y la popularidad a veces puede traer situaciones negativas las preocupaciones de seguridad de los famosos su intenso horario de trabajo y la constante vigilancia por cámaras pueden ser eficaces para tomar esa decisión además de las medidas de seguridad la evolución de la vida privada de Ander Chell también es motivo de curiosidad los rumores y especulaciones que circulan en el mundo de las revistas despiertan interés entre los fans y seguidores de los medios de Ander Chell todos estos desarrollos se siguen atentamente para comprender los cambios en la carrera y la vida personal de Ander Chell aunque las recientes medidas de seguridad para Ander Chell una de las actrices más populares de Turquía por su belleza y talentos se consideraron inicialmente sólo como una precaución los acontecimientos que surgieron con el tiempo indican que detrás de estas medidas se esconde la preocupación de estar expuesta a amenazas si bien el nombre de Ander Chell aparece con frecuencia los tabloides y las redes sociales recientemente el aumento de las medidas de seguridad ha llamado la atención por favor mira magazine en español vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia en un principio se pensó que se trataba de una medida de seguridad debido a la apretada agenda y popularidad del famoso actor sin embargo declaraciones posteriores y rumores en el mundo sensacionalista reforzaron las sospechas de que Ander Chell fue objeto de amenazas según información del círculo de Ander Chell el aumento de la fama y la popularidad puede haber traído consigo algunas negatividades aunque no hay información clara sobre la gravedad de las amenazas y de quién provienen las medidas tomadas para la seguridad del famoso nombre no pasan desapercibidas estos acontecimientos en el mundo de las revistas afectan profundamente no sólo la carrera profesional de Ander Chell sino también su vida privada las celebridades que son seguidas constantemente por las cámaras pueden tener que lidiar con situaciones tan difíciles de vez en cuando la actitud de Ander Chell y las precauciones tomadas durante este proceso dejan con la curiosidad tanto a sus fans como a un amplio público parece que estos hechos vividos por Ander Chell que se ha hecho un nombre como una de las actrices más populares de turquilla seguirán estando en la agenda del mundo de las revistas los seguidores y fans de Er Chell siguen de cerca los acontecimientos e intentan aprender más sobre la seguridad y la carrera del famoso actor Ander Chell una de las actrices más populares de turquilla está en la agenda por los aterradores acontecimientos que ha vivido recientemente las amenazas de un fan obsesionado desde hace mucho tiempo y las denuncias ante la fiscalía revelaron una situación grave que ponía en peligro la seguridad de Er Chell estos hechos que son seguidos de cerca por el mundo de las revistas también suscitan preocupaciones sobre la vida privada del célebre actor la fan obsesionada de Ander Chell había estado siguiendo constantemente y enviando mensajes inquietantes en las redes sociales durante mucho tiempo sin embargo la situación tomó una dimensión aún más grave pues se determinó que esta fan obsesionada intentó ingresar varias veces a la casa del actor los acontecimientos se complicaron aún más cuando Ander Chell solicitó a las autoridades que garantizaran su seguridad los abogados de Ander Chell denunciaron esta peligrosa situación a la fiscalía y solicitaron mayores medidas de seguridad los intentos de entrar en la casa de la fan obsesionada han aumentado la preocupación tanto de Ander Chell como de su círculo más cercano la prensa sensacionalista también sigue con gran atención estos acontecimientos los fanáticos del famoso actor también apoyan a Er Chell con los mensajes de preocupación que comparten en las redes sociales y esperan que este tipo de incidentes se resuelvan lo antes posible una vez que el incidente se haya llevado a los tribunales el público espera ansioso que sanciones legales enfrentará el aficionado obsesionado y como se garantizará la seguridad de Ander Chell la actitud de Ander Chell en este difícil proceso y el proceso de solución del incidente parecen ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo este tipo de situaciones pueden desempeñar un papel importante en la prevención de situaciones similares al crear más conciencia en la sociedad sobre la seguridad y la vida privada de las celebridades Ander Chell una de las actrices más populares de turquille por su belleza y talento ha dejado recientemente su huella en la agenda de las revistas con la inquietante obsesión de sus fans pervertidos y los acontecimientos que tuvieron lugar por favor mira magazine en español vi hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia esta aterradora situación se convirtió en una perversión más allá del concepto de fanático y comenzó a amenazar la seguridad de Er Chell según los últimos acontecimientos en el mundo de las revistas aunque el fan obsesionado aún no ha sido arrestado se afirma que lo llaman constantemente a declarar el incidente comenzó con las inquietantes publicaciones realizadas por un fan obsesionado desde hace mucho tiempo de Ander Chell en las redes sociales sin embargo la situación se volvió aún más peligrosa cuando el aficionado intentó entrar varias veces en la casa del jugador los abogados de Ander Chell llevaron estos hechos a la fiscalía y se inició un proceso judicial para atrapar al aficionado obsesionado con medidas de seguridad el hecho de que el fanático obsesionado aún no haya sido arrestado demuestra que el proceso judicial continúa al parecer el aficionado es llamado constantemente a declarar pero aún no está claro cómo resultará esta situación si bien estos acontecimientos aumentan las preocupaciones de Ander Chell y quienes la rodean también hacen que el público a borde este incidente con cautela la prensa sensacionalista sigue de cerca la actitud de Ander Chell en este difícil proceso y cómo se resuelve será el incidente el comportamiento perverso del fan obsesivo revela una vez más lo difícil que puede ser la vida privada de la celebridades parece que el proceso judicial del incidente y las medidas a tomar por perversión ocuparán la agenda de la revista durante mucho tiempo que pensáis sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellos que aún no se han suscrito a magazine en español canal de youtube no olviden suscribirse a magazine en español canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós y no 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 no